hola 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 bueno en la que se mueve esto voy a subir este vídeo por una vez en mucho tiempo para explicar un poco cómo funciona y por qué es importante el nivel de mercado en este juego foundation foundation que a mí me suena esto a algo para comer con queso fundido en fin yo solo pienso en zampar tenemos las diferentes digamos sus rutas comerciales con árbol esto no sé ni cómo se pronuncia my doll davenport y kingston vale subir el nivel que lo pone aquí nivel 3 nivel 5 tengo este nivel 4 y nivel 3 es importante por una razón que voy a explicar ahora la primera es porque necesitamos dinero no y hay varias formas de de conseguir dinero en este juego la primera que conseguimos es mediante este edicto los mandatos pues podemos discutir decir oye danos dinero a la gente no esto es directamente una extorsión qué pasa colega danos pasta hombre tengo el 99% de felicidad está estupendo eso entonces yo vengo aquí vamos a discutir vale y en la discusión es muy acalorada y yo decido que me tienen que dar dinero qué pasa que he perdido un 30% de felicidad y me han dado trescientos setenta y cinco y 24 es decir de 399 no 400 400 moneditas me ha dado me ha costado extorsionar a la gente y perder un 30% de felicidad aquí tenemos que ahora están al 71 dice el encargo de recaudación esos eventos pues los han puesto tristes qué pasa pues mira 400 dólar citas está bien no me había aquí lo dice el mandato 399 hemos ingresado este mes está esto digamos en esta columna aparecen las cuentas en real time en tiempo real y aquí nos dice que por un mandato hemos ingresado ingresado 399 dólares o pesetas pero cuánto tenemos de gasto bueno me dice que de territorio 40 y de mantenimiento 77 pero yo puedo ver en el mes anterior que de territorio ya son 405 y de mantenimiento 753 es decir para cubrir solamente los gastos de territorio y mantenimiento los de comercio ahora no los vamos a mirar y las misiones tampoco es solamente para cubrir estos gastos básicos de mantenimiento para que la villa funcione tendríamos que usar el mandato de extorsionar a nuestros aldeanos varias veces fulminando su felicidad entonces no hay que abusar del mandato qué pasa tenemos otras formas hay otras maneras compañero y son los impuestos con los impuestos pasaba un poco lo mismo cuanto más sube los impuestos más infelices son me bajó un 134% la felicidad pero te sube al dinero que ha pasado aquí hay cero dineros cero felicidad o sea por lo que veo tampoco les hace muy feliz no pagar impuestos simplemente ellos son felices de por sí zampando vallas y pescado y según tú les va subiendo los impuestos pues les va tocando la moral qué pasa si yo subo los impuestos a tope fíjate que a tope es mucho la felicidad se va a ir al carajo o sea se van a pirar del pueblo y yo con ese con ese esfuerzo que van a hacer ellos voy a ingresar 721 721 moneditas luego esto no me da para pagar entonces por qué hace falta ya sólo nos queda como si solución para el comercio y porque hay que subir el comercio porque no simplemente comerciamos con ellos y ya está bueno tenemos que entender en mi caso particular que yo tengo estos gastos de de mantenimiento tan exagerados 753 porque yo me he engorilado aquí a construir monasterios vale pues yo que sé porque quería subir el nivel con el clero y y quería explorar esta parte del juego vale no quería no quería esperarme a ser inmensamente rico para construir un monasterio entonces yo he construido aquí este monasterio que no soy capaz de llenarlo de monjes está vacío pero tengo un monasterio esto es como los aeropuertos esos de alicante o castellón y luego aquí político pues me voy a hacer otro complejo monástico vale qué te parece bueno pues todo esto cuesta dinero concretamente mira esta parte esto no es esto no funciona con él con el clero el tesoro es para la no sé si es para la burguesía o el pueblo da igual el caso es que esto me cuesta solamente 42 monedas tener este monumento aquí en este juego se trata de hacer monumentos es la gracia del juego vale y está el complejo monástico que está compuesto de un monasterio principal y digamos unos edificios anexos este en total me cuesta 97 vamos que esto me cuesta mucho dinero entonces lo que hay que hacer para vender con el comercio es producir mucho de algún de algún bien o algún material y venderlo por ejemplo yo estoy produciendo mucha muchas vallas mucho pescado creo que pan estoy vendiendo bastante estoy vendiendo o produciendo mucha madera o sea te tienes que asegurar antes que nada de producir en exceso y cuando produce en exceso tienes que asegurarte de que lo guardas en un almacén no porque por ejemplo aquí tengo siete vallas y cero vallas aquí aunque yo tenga 134 vallas en mi pueblo si no están en el almacén el comerciante que venga a comerciar con nosotros no se las va a llevar se va a llevar siete porque el comerciante lo que hace es que entra por aquí yo no sé en este juego porque todo el mundo emigra desde el mismo lugar todos entran por aquí todos emigran inmigrantes vienen atraviesan el pueblo hacen sugestiones y se van por allí por aquí se van entonces los comerciantes que son los que tienen este simbolito por ejemplo este que viene de kingston viene de kingston este comerciante lo que hacen es llegan no vamos a hacer un tiempo llegan hacen sugestiones en en los graneros y en los almacenes no van a otro sitio a comprar ni a soltar sus mercancías ellos van directamente a los graneros y a los almacenes por lo tanto si no tienes voy a pausar un momento el juego porque nos interesa precisamente este señor si no tienes el material para venderles en un granero no se lo vas a vender o en un almacén no se lo vas a vender y si a la vez si no tienes el espacio asignado el traficante este no te lo va a soltar él va a pasar tú le vas a decir aquí en las órdenes de compra quiero comprar cosas pero si no le tienes asignado un espacio al almacén este no lo va a soltar en ninguna parte y no va a haber negocio ok qué pasa pues imaginamos que este señor pasa por aquí y nos compra vallas no al principio cuando kingston es este cuando estamos en nivel 1 resulta que este señor a lo mejor pues yo que sé se puede llevar 20 vallas entonces se lleva 20 vallas por el precio que sea que esté estipulado 2 euros pues ya hemos ingresado 40 monedas la moví la movida es que luego cuando este tipo se atraviese el pueblo y si no hace más gestiones va a venir otro va a venir otro traficante no otro tipo otro comerciante va a venir desde aquí y va a hacer otra gestión y nos va a comprar otras 40 monedas en vallas el problema está en que antes de que esto se resete y podamos conseguir los objetivos y antes de que se termine el mes o sea antes de que se hagan las cuentas que tiene que ser todo esto tiene que suceder perdón antes de un mes entonces ya estamos en la semana 2 aquí tenemos el calendario entonces tenemos que uno conseguir el dinero antes de un mes para pagar los gastos porque si no lo hemos conseguido aquí en el en el digamos en el balance final del mes te va a poner números rojos y estás perdiendo dinero y si pierdes dinero pues no puedes mantener hacer el mantenimiento de todo y la gente se va pero lo más importante en nuestro caso ahora es que estamos comerciando y tenemos que conseguir estos objetivos que nos dice aquí para subir el nivel porque nos interesa subir el nivel porque cuando subamos el nivel la capacidad de carga del traficante aumenta por cada nivel entonces si ahora el nivel 1 se lleva 20 vallas pues el nivel 2 a lo mejor se va 40 o el nivel 3 se lleva 50 o 150 no lo sé por eso nos interesa porque si conseguimos subir el nivel de comercio con los comerciantes cada vez que pasen se van a llevar todo lo que pueda a lo mejor cogen y se llevan todo lo que hay en el almacén y tú dices bueno pues ya cuando venga el siguiente no no le voy a poder vender nada bueno pero tú ya se lo has vendido en la que sí sí al al primer comerciante que pasa yo que sé tú sacas mil monedas pues tú ya has salvado el día y el mes por eso hay que encargarse de que subir el nivel para que de una vez en un mes en lo que lleva en lo que transcurre de un solo mes no tenga que pasar 30 tíos para 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 dejarte dinero sino con que pase uno ya te deja toda la pasta posible y si luego pasa otro y se lleva todavía algo pues más dinero ok como lo hacemos para aumentar el nivel por ejemplo kingston para aumentar el nivel de comercio con ellos de nivel 3 a nivel 4 nos piden una serie de requisitos 1 que le vendamos algo perdón aquí que le vendamos algo por valor de 250 objetos por ejemplo este señor dice véndese lo me puede comprar vallas no puede comprar madera me puede comprar carne de todo esto esto me lo puede comprar a mí yo tengo vallas no pues tengo 133 y tal pues yo le voy a decir a este tipo que pues que me venda todas las vallas no me voy a decir venga vamos a vender las vallas las vallas están aquí vez y ahora no las tengo ordenadas para vender pues le voy a decir que me las venda y que me quede yo solamente con 100 lo demás que se lo venda él o mejor aún que me vamos a hacer un esfuerzo titánico y me voy a quedar solamente con 50 y el resto que se lo venda al comerciante entonces aquí tenemos que subir este número antes de que termine el mes a 250 o sea tengo que venderle muchísimo pero además tengo que comprarle cosas por 100 que pasa muchas veces el comercio pues debería ser justo no tú me das algo que yo necesito te lo compro y tú te llevas algo que necesitas te lo vendo pero para subir el nivel muchas veces tenemos que comprar cosas que no necesitamos simplemente pues porque no todavía no hemos llegado a esa parte del juego por ejemplo para qué le voy a comprar yo yo que sé diamantes no le necesito no estoy haciendo no tengo no sé si en el juego hay un taller de joyero y necesita usar gemas no lo sé pero como no lo sé pues no lo uso pues no se lo tendría que comprar pero igualmente se lo voy a comprar porque porque le tengo que hacer una compra de 100 esto es como las estafas esas piramidales que te dicen sí sí tú vendes este producto y por cada cliente que a su vez venda ese producto te tiene que pagar a ti 50 pesetas no 50 dólares o 50 euros que es lo que piden o 150 entonces claro este te está exigiendo que si tú quieres comerciar con él que le compres algo lo que sea yo lo que hago es digo pues que tiene lo más barato barriles o piedra te voy a comprar eso esto yo le voy a comprar 100 barriles tengo 6 no no esto es el dinero perdón entonces me vengo aquí busco los barriles que están por aquí abajo aquí están barriles aquí me indica cuántos tengo en entre paréntesis tengo 0 entonces le voy a decir compra y aquí voy a decir 100 barriles qué pasa yo no necesito 100 barriles para nada pero esto me va a servir para cumplir este objetivo comprarle 100 cosas a este tonto que viene aquí el de kingston obviamente voy a necesitar en el almacén el espacio para los 100 barriles porque como ya he dicho si aquí yo no tengo el espacio para los 100 barriles el tío no nos lo va a vender yo normalmente tengo este aquí a la entrada del pueblo esto es la puerta de comercio porto de comercio a este se llama la puerta de comercio la puerta del comercio o la plaza de comercio como en lisboa y por qué porque como todos entran por aquí por alguna razón todos emigran desde aquí inmigran pues el nada más llegar pues que haga su gestión es con este granero y con este almacén entonces se dará a sus gestiones vamos a poner aquí a uno aquí viene el señor este de kingston viene por aquí hola qué tal mira vengo cargadito joder vaya arrepecho que tenéis aquí para entrar al pueblo cago en dios entonces el tío viene ahí con sus andares de montgomery y lo primero que hace es dice a ver aquí pim pam pues aquí tendría que haber pues vallas por ejemplo para vendérselas a este tío bueno no ha comprado nada y pero aquí ha soltado un montón de cajas que ha soltado 100 barriles y aquí ya como hemos cumplimentado los 100 abrimos el almacén del monasterio le llamo almacén monasterio porque está al lado del monasterio y vemos que ya tenemos los 100 barriles entonces ya hemos cumplimentado la parte de venderle algo ahora hay que cumplimentar la parte de como de comprar no perdón la parte de comprarle algo haré que cumplir hay que cumplimentar la parte de venderle cosas que pasa este señor el señor comerciante de kingston va a seguir caminando en dirección allí a yo que sé aquello debe ser el oeste y se va a ir por este camino pero en su travesía por el pueblo él se va a parar en los distintos almacenes buscando lo que le interesa que son estas cosas entonces pues donde está a ver que lo busquemos ups ha desaparecido aquí está creo que es este aquí está kingston bueno pues este señor va caminando aquí se ha parado ya en un granero vamos a darle que espabile un poco y va haciendo sus gestiones antes de que termine el mes tendría que el tío que habernos hecho compras por 250 objetos parece ser que no se está llevando nada como no se lleve nada va a ser un file también es verdad que he empezado a 74 empezado la estrategia de venta compra en la semana 2 lo suyo es tenerlo todo listo para que el día 1 de la semana 1 empezar con esta estrategia no de detener los almacenes llenos con lo que él quiere y tener el espacio justo para que él nos deje lo que queremos comprarle y por supuesto tener aquí marcado que queremos comprar y que queremos vender pues estoy comprando los barriles ahora en cuanto este tipo se vaya o si yo ahora consigo un mercader solicita una audiencia a este tío que quiere hierro para el obispo no quiero saber nada de ti ahora ahora mi objetivo es mejorar el comercio con kingston es verdad que tengo que mejorar con las facciones en su día de mejora un montón con el clero un poco con los trabajadores a los estos como se llaman los la realeza los tengo un poco de lado es verdad que hay que subir pero ahora yo tengo mi prioridad que mi prioridad es subir el comercio porque da dinero y en este juego necesitas uno dinero en este ahora estoy perdiendo dinero porque porque estoy haciendo gastos y tal es normal el de comprado barriles que no necesito pero bueno tienes que tener dinero y tienes que tener felicidad si cumples esas dos estadísticas el pueblo va bien españa va bien aquí está el mal tiempo me dice pues vale por si hay mal tiempo porque le vamos a hacer bueno pues eso entonces kingston ese tipo ya se ha ido va a tener que venir otro aquí viene otro este es de la ven por este ya estará pues a punto de salir del pueblo este ya ha salido del pueblo este ya se va ala con viento fresco para que lo yo que disfrute usted de la lluvia y el campo da ven por bueno vamos a ver la situación de la ven por la ven por nos está diciendo que tenemos que venderle 400 objetos y comprarle 160 que pasa que 400 yo no sé si voy a llegar a venderle eso es mucho me está costando pasar de nivel 4 pero que le puedo vender le puedo o sea que le puedo comprar le puedo comprar piedra pulida no 160 entonces yo le digo aquí piedra pulida no quiero vender la quiero comprar y quiero comprar 160 160 y en el en la entrada del pueblo a la plaza a la plaza de comercio yo tengo aquí mi espacio para no aquí no es en el almacén del granero no este fuera da igual no nos interesa yo tengo aquí mi espacio para obtener hasta 150 piedras no 200 piedras porque son 100 en cada uno entonces pues el tipo va a llegar va a soltar las 200 las 160 piedras piedra pulida está o si piedra pulida y entonces habremos conseguido también este requisito para subir al nivel 5 mil aves ya está justo ahora pero qué pasa hay que también que venderle cosas y vender 400 sitem ya lo veo más difícil este puede ser que lleguemos estamos ya en la semana 3 si llega la semana si cambia el mes y no se hemos conseguido este objetivo de venderle 250 esto se va a resetear entonces se va a poner todo a cero entonces va hay que intentarlo otra vez desde el semana 1 día 1 entonces pues otra vez tendría que comprarle otros 100 barriles aquí tendría que poner en los barriles pues si ya tengo 100 tengo que poner 200 para que compre otros 100 yo lo que suelo hacer es pues los vendo los barriles así recupero un poco el dinero porque no los necesito y así no tengo que poner más espacio tampoco en el granero o en el perdón en el en el almacén porque si yo ahora digo es que tengo 100 barriles que no quiero para nada y ahora tengo que comprar otros 100 porque no he cumplido el objetivo el mes anterior pues tendría que tener aquí otro espacio de 100 barriles entonces yo lo que hago es los vendo si no lo he conseguido vendo todo lo que no quiero de él y se lo vuelvo a comprar y ya está entonces aquí 120 no a mí me están enviando aquí muchos mensajes de que no hay esto no hay lo otro pero da igual eso no importa bueno semana 4 día 2 parece que no lo vamos a conseguir porque ya no viene ya me parece que no viene ningún comerciante en parte creo que ha debido de ser por haber empezado a mitad de a mitad de mes creo yo debe de ser por eso en fin la movida creo yo creo que se entiende no así es como mira aquí viene alguien saben por otra vez pues este que va a hacer con él nos va a comprar cosas pero hasta 400 no creo que lleve así es como he conseguido yo poner por ejemplo a estos a nivel 5 es norbury a nivel 3 daven por a nivel 4 y kingston eivy a nivel 3 y vio a vio como se llama esto que es este es el mismo delante no si el de davenport bueno la movida es que mira presupuesto impuesto o sea presupuesto el mes anterior pues tuve de comercio 2522 de ingreso porque sobre todo porque los comerciantes pueden cargar mucho material yo puedo fabricar muchas tablas o recolectar muchas vallas que si el sábado se va a llevar 20 no voy a ganar un duro me tengo que asegurar de que esas vallas y esas tablas estén en los almacenes disponibles para que este tío de de primeras se lleve pues todas las que pueda y cuanto más es el nivel perdón esto era aquí cuanto más es el nivel pues más sube mirad ya cambió el mes se ha puesto a cero no lo he conseguido entonces yo aquí hago una pausa vuelvo aquí y le digo ya no quiero tu piedra con la cero y tampoco quiero tus barriles ponlos a cero y los vendo ves entonces ya voy a tiro para adelante aquí viene quien viene aquí este este no sé quién quién es no me interesa norbury este norbury y maido a ver estos que piden venga vamos a ver may del pide estos venderle mucho y comprarle mucho pero por ejemplo norbury nos pide que le compremos cosas 100 de algo por ejemplo 100 de herramientas que las herramientas nos vienen bien entonces mira pues vamos a hacer eso vamos a venirnos aquí la piedra que se la lleven y vamos a poner que nos compren 100 de herramientas a ver si éste se lleva la piedra no este ha pasado de largo no sé quién es el que se lleva la piedra y los barriles aquí viene otro al de kingston este es el nuestro vale este ya se ha llevado la piedra entonces aquí vamos a poner que nos compren herramientas y le vamos a indicar aquí en los recursos que herramientas compre cuántas queremos comprarle ese señor donde están las herramientas no no veo nada herramientas usos fermantes aquí tenemos 80 no pues tendría que haber 180 porque hay que comprarle 100 yo voy a poner 200 porque pues porque 200 caben en ese almacén perdón 200 y pues yo que sé las herramientas son otra cosa porque como las herramientas a lo mejor si las estás usando pues no siempre tienes la misma cantidad así que yo yo que sé que con que nos coge le compramos herramientas y si cumplimos estos tiempos mejor y esto lo dejo en automático ya si le estamos vendiendo cosas pues que compre este es el señor de nordbury y logre el de kingston y bill vamos a intentar conseguir la misma vale tenemos los puñeteros barriles que no se los ha llevado nadie eso es un problema porque ahora va a venir aquí este señor y no le podemos comprar barriles cuando ya está ya está lleno el almacén de barriles así que nada tendremos que esperar al siguiente entonces yo lo tengo dicho aquí barriles 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 donde los tengo barriles aquí barril quiero que me deje cero vale este el de kingston no ha hecho nada de momento ha pasado de largo del almacén porque no había nada ahí que le interesaba podía habernos vendido barriles pero como lo que le estamos pidiendo es que se los lleven para no tener que abrir otro hueco pues ya veremos si lo conseguimos también mira aquí viene otro quien es este comercial de davenport bueno el de davenport es posible que se lleven los barriles no este no se lleva los barriles quien se lleva los barriles ah mira se lleva el de middle se lleva los barriles pues nada este no nos interesa tampoco que pena que no pueda ir más rápido el juego se me está haciendo un poco largo el video parece que va cada vez más lento verás verás el tío sube sube el repecho a toda hostia cago en la hostia venga va tú haz tus gestiones este debería de prohibir el comercio porque imagino que todo lo que no le venda a este pero bueno es dinero que entra pero todo lo que no le venda a este se lo puedo se lo puedo vender a este a este que es el que quiero subir el nivel pero bueno mientras está comerciando y le estamos viendo cosas pues es dinero que entra aquí viene estos son visitantes esto más adelante en el juego pues hay como grupos de turistas que son peregrinos vienen aquí a visitar pero esto ya es otra mecánica del juego ellos vienen aquí vienen al monasterio este aquí no al monasterio vienen aquí se quedan ahí comen duermen es un hotel es un resort y si se van contentos pues supongo que mejoras con el clero no lo sé aquí viene un emisario a ver qué nos pide intercambio pobre con Northbury dice un comercio ineficiente durante la última temporada ha complicado las cosas con Northbury vale este nos está diciendo de hacer un negocio entregándole vallas para mejorar qué para mejorar con la facción pero esto no nos interesa ahora así que no le vamos a hacer caso porque para qué vamos a gastar vallas que se las queremos vender al comercio de Kingston vale y a estos nos van a dar aquí pues reputación no nos interesa ¿quién es este? Northbury Northbury se puede llevar los barriles no este también los compra bueno nadie se va a llevar los puñeteros barriles ¿o qué? ah ya se los han llevado vale pues como ya se los han llevado lo que voy a hacer es voy a dejar que pase el tonto este de Northbury porque no se los quiero comprar a él porque este también vende mira también vende barriles quiero que sea el de Kingston venga pasa ahora hace la paradita ahí también la hace aquí se ha llevado la piedra y ahora ya me vengo aquí y le digo ahora sí venga barril compra 100 barriles y las herramientas habíamos dicho que estábamos comprando ¿no? coño hay que darle aquí a comprar no le había dado a comprar pues así malamente lo conseguimos estamos a punto de conseguir las ventas con Northbury a ver si las herramientas también no las vende aquí viene alguien Davenport Davenport ¿qué nos puede vender? nada este no nos interesa pues nada Davenport no nos interesa pero viene detrás otro Middle que tampoco nos interesa y detrás de Middle viene otro es este ¿no? Kingston este debería dejarnos aquí los barriles venga estamos ya en la semana tres es que pasa el mes volando no lo vamos a conseguir ahí está haciendo sugestiones no se ha llevado nada y nos ha dejado los barriles a ver si el tío es capaz de comprar algo por ahí cojones ¿qué es lo que está comprando? pues hierbas miel cera madera vamos a hacer un esfuerzo extraño esto vamos a decir que lo venda todo lo que pasa es que esto no tengo madera o sea tablas no es que tablas tampoco tengo si tengo 38 tablas no habrá en los almacenes es que no tengo nada para venderle la carne esta también se la estoy diciendo que lo venda la cera también le estoy diciendo que la venda y la miel también se lo estoy diciendo que la venda pero no se lo lleva porque no debe estar en los almacenes en fin esto habrá que cambiar un poco la estrategia es decir habrá que dejar de venderle las vallas porque parece ser que es lo único que se va que se está llevando habrá que dejar de venderle las vallas a otros comerciantes para que sea este el que se las lleve y así suba este de nivel pero bueno aquí ya hemos cumplido las ventas a Norbury si antes de que termine el mes viene Norbury y nos suelta 100 herramientas de las cuales por cierto cuánto tenemos cuántas tenemos dónde están 80 no ha cambiado esto acelérate hombre que estamos aquí esperando si viene el comerciante de Norbury y nos suelta 100 herramientas habremos conseguido el objetivo y este vídeo no habrá sido en vano por lo menos para subir con ellos no con Kingston que era la idea original pero es que no conseguimos venderles nada conseguimos comprarles con el truco este de pedirle los 100 barriles que nos necesitamos pero es que tampoco estamos consiguiendo venderles nada habría que investigar ya ves ya hemos vendido ahí un nada esto es porque no estamos produciendo las suficientes vallas pero bueno que vengan el mensajero de Norbury estamos en la semana 3 día 4 que nos deje las puñeteras herramientas y ya pasamos a la siguiente parte para subir de nivel porque no termina ahí cuando hemos cumplido los requisitos viene un emisario de Norbury y te pide un favor que es una misión yo que sé reúne 100 de tal o 200 de tal en tu granero y entregárselo o en mi caso que últimamente lo que estoy haciendo es pagarle porque como tengo dinero te da varias opciones una es que le des los materiales otra es que le pagues y otra es que le pagues con influencia también le puedes pagar con dinero con influencia o pasar de él si pasas de él obviamente no vas a subir el nivel aquí y si no lo consigues tampoco este es el de Norbury venga pues este señor debería parar en nuestro almacén y soltar ahí 100 herramientas y si suelta 100 herramientas objetivo cumplido aunque luego el juego a veces me la lía y no me envía al emisario si no te envía al emisario malamente venga ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí ha soltado las herramientas ve 100 este está completo con Norbury tenemos los requisitos para subir de nivel aquí viene el emisario será este una vez que hemos cumplido los requisitos nos envían a este emisario que viene aquí con el caballo a todo lo que da y nos va a pedir un favor y nos dice mejora de comercio con Norbury siempre las las misiones para mejorar el comercio tienen este título mejora de comercio con Norbury y nos da las siguientes opciones hostia tendrás lo que necesitas me dice el pan y ahora resulta que no tengo dinero para pagarle como que no tengo dinero para pagarle pues esto es un mal asunto ay y no puedo y no puedo dejar el pendiente esto para gestionar madre mía tío o sea que ahora tengo que tener pan 250 de pan para mejorar cuando le podía pagar 2500 que no tengo hombre si me dieses la opción de esperarte ahí pues yo ya te decía voy a sangrar a esta gente le saco el dinero y te lo pago pero no puedo así que la única opción que me queda es acumular 250 de pan en fin ahora tengo una misión bastante difícil que es entregar 250 de pan a Norbury si la consigo subiré el nivel con ellos entonces esto ya no formaría parte de la explicación de cómo funciona pero ya que estoy lo que voy a hacer es aquí el pan le voy a decir que me reserve el máximo de pan donde hay más pan tiene que haber otro granero con pan este le voy a decir que chico se acabó lo de vender pan no vendas pan y tú también pues de hecho no había nadie vendiendo ahora ahí ya no hay más pan aquí qué pasa aquí también están vendiendo pan pues no vais a vender pan vale y aquí me está diciendo que aquí tengo que poner más pan pero le tengo puesto que vacíe no que me llene de reserva de pan le voy a decir aquí en los recursos de comercio no me vendas pan quiero pan por lo menos pues 300 no lo puedo comprar pero tampoco quiero venderlo así que a producir pan como si no hubiese un mañana en este puedo poner más pan mira este lo voy a cambiar el de pescado por pan ya que está más cerca de la panadería que está por aquí donde está la panadería la panadería estaba por aquí en algún lugar aquí está la panadería pues la panadería dice que necesitamos harina venga tengo 59 días y la harina se hace en los molinos tengo dos molinos este está funcionando vamos a poner un trabajador ahí venga ponte a funcionar quiero harina ahí a saco a rolete esperando trabajadores que pasa que estáis en huelga o que y por supuesto esto necesita trigo que yo creo que estará por aquí vamos a poner aquí trigo y el trigo sale de aquí el trigo sale de aquí y sale de aquí también es que debería de tener trigo a punta pero bueno ese molino se está moviendo y este también por lo tanto harina hay producción de harina estás produciendo pan tú me dice que no tengo harina me quedan 56 días yo no sé si lo voy a conseguir el caso es que yo he conseguido he conseguido lo que te piden básicamente el truco que hay que hacer es comprarle cosas que no necesitas pero hay que comprarle algo para cumplimentar esto ya ha empezado el mes uy que se la vea yo tengo puestas las campanas que suenen siempre al comienzo del mes porque para qué van a estar sonando cada semana o cada día y aparte como el cambio de mes es una parte importante del juego pues yo tengo puestas todas las campanas de todos los monasterios y todas las iglesias que suenen como se dice tañir las campanas cuando entramos en un nuevo mes llevo el mes 113 estoy perdiendo dinero por alguna razón mantenimiento gastos o sea el comercio no está teniendo ingresos estoy teniendo gastos de hecho por comprar barriles y herramientas las herramientas son muy caras bueno como vamos de pan tengo 72 tenía 50 antes crees tú que conseguiré este objetivo a ver señores aquí donde está el panadero esperando trabajadores es que no hacen nada estos dos son los panaderos las panaderas esta está aquí no sabemos haciendo qué ahí senta en la fuente oye tía escasez de alimentos se va a venir otra crisis la crisis del dinero fue chunga bueno ya no hay escasez de alimentos mira ya está bien y esta señora esta señora angling esta está en su casa la señora la señora plebella claro ella vive de puta madre en una casa de la hostia pues para qué va a ir a trabajar venga ahí se está llevando material ah no ahora se ha ido a misa y ahora qué otra vez para casa bueno vas a ir a trabajar en algún momento estoy trabajando dice ahora bueno pues hasta que llegue al curro lo veremos ahí está recogiendo la harina ahora se va a meter aquí a hacer panadera oye el pan está verde tía debe ser porque por la bacteria esa de madre que tienen los panes bueno pues angling está haciendo su pan ahora se va a por más material y ahora está entregando espero que sí no no ya tiene tiene otra vez el tiempo libre joder macho si es que no hacen nada bueno pues gota que esta fue emigrante de gotham está haciendo pan verde ahí trabajando produciendo el panete ves aquí vamos y ya tenemos 12 panes ahí y ahora ya pues otra vez estoy en mi tiempo libre y ahora esta señora está trabajando así que pasa que se van turnando venga te llevas la harina trabajas ahí o sea que me estáis haciendo dos barras de pan al día me quedan 44 días mamones cantidad actual 37 alguien se está comiendo el pan alguien se está comiendo el pan como es posible alguien se está llevando el pan pero como es posible 37 antes tenía 70 y tantos no lo estará vendiendo no estoy vendiendo el pan tío y por qué por qué por qué ha disminuido la cantidad de pan bueno no creo que lo consiga menudo fail pero bueno que yo soy un programmer que yo he conseguido poner esto a nivel 3 y esto es a nivel 5 que aquí está la prueba y no uso hacks pues ya está bueno pues lo vamos a dejar aquí no tiene pinta de que se vaya a lograr el objetivo si pudiese ir un poquito más rápido todavía pero lo dejamos ahí que digamos como que como que así continúa la historia de este pueblo no la historia de la panadería que debía salvar la economía porque tendríamos que mejorar la la capacidad de comercio entregándole el pan a esa gente que también ya es que ya podían haber pedido otra cosa macho podrían haber pedido menos dinero a ver cuánto dinero tengo tengo 1600 y pico de dineros estoy gastando mucho en qué se está yendo la pasta territorio y mantenimiento más que gastando mucho es que el comercio no está funcionando no porque no estoy vendiendo nada a pesar a pesar de que tengo aquí puestos estas órdenes de venta no no quiero y no quiero comprar más herramientas ni comprar más barriles tampoco quiero vamos a de hecho vamos a venderlos pues no sé por qué se ha ido al traste un poco la economía que tenía pero bueno es lo chulo de este juego gestionar ahí qué está pasando ahora porque estoy perdiendo dinero ahora tengo aquí ingresos qué pasa es que lo he visto antes lo he mirado directamente los gastos los ingresos son escasos es el problema estoy vendiendo 190 de pescado no estoy vendiendo nada de de vallas porque por alguna razón las vallas no sé por qué no me las está vendiendo porque tengo pocas básicamente es que si tengo 109 es que la mitad de esas vallas estarán en las casas o en los en el comercio vamos a marcarlas ves hay 10 vallas en esta tienda esas no se va no se las va a llevar el comerciante porque esas son para el pueblo solamente tengo 17 y se las ha llevado este este para qué se está llevando vallas a dónde te la llevas galindo ah vale este está trabajando en el monasterio a que si ah no es aquí está trabajando en el en esta tienda pues nada galindo comestibles galindo ahí está haciendo acopio de vallas y el comercio se está resintiendo bueno de momento estamos bien aunque estamos perdiendo dinero tenemos bastante reserva y siempre podemos usar el mandato este de apretarles el cuello bueno ahí tenemos 165 de pan y 32 días ya va quedando menos quedan menos de 100 como si es que tienes que ir más rápido esos días vamos nada 189 aquí debería debería llenarse aquí solamente parece que se han puesto las pilas las panaderas claro el problema de las panaderas es que viven a 52 metros quizá ¿no? de distancia trabajan aquí y esta vive aquí coño si vives al lado tío no me jodas estás aquí en una calle y lo que pasa es que te vas por ahí de farra a la fuente te gusta estar echar el día en la fuente menuda zangana mírala vamos a verla Anlin ¿a dónde vas? ¿a dónde vas por ahí? ¿a dónde vas por ahí? que esto te queda muy lejos que este barrio no es seguro ¿en serio te vas a venir hasta aquí a la loma al cerro del monasterio? porque esto claro esto es un barrio tendrá que tener su nombre Cerro San Miguel esto es el cerro de San Miguel que es donde yo me crié y vienes aquí a sentarte en un banco a pensar en tus cosas es que soy panadera llevo los ojos abiertos hasta atrás de la farlopa que me he metido porque a mí me gusta la fariñe madre mía vaya gente colega la clase obrera ¿cómo está? ¿ya para dónde vas ahora? pero que escucha que tu trabajo está para el otro lado Anlin espérate que se va del pueblo pero que esta tía se va del pueblo ah espera se ha ido a sentar lo más lejos posible del trabajo a las afueras del pueblo y ahora dirá oh es la hora de trabajar sí hora de trabajar pues no estoy a tomar por culo el trabajo mira esta mujer esta mujer es indeseable vamos a buscarnos a otra panadera mira ahí en babia el trabajo hace libre a las personas y es dignificante para el alma por eso vengo aquí a observar las moscas a revolotear bajo este abeto bueno ¿vas a salir algún día a trabajar? ahora ahora va ahora va mira ay que llego tarde que llego tarde que me tengo que cruzar todo el pueblo cago en Dios perdón eh por la blasfemia la tipa la tiparraca esta ¿tú te crees? qué vergüenza ¿y a dónde vas ahora? ah hacer pan claro porque es tu trabajo ¿no? venga va está haciendo pan alguien taladra la pared está haciendo pan y ahora ¿qué? ah que es mi tiempo libre ¿qué te juegas? es que es mi tiempo libre claro porque como he estado en la loma del orto donde Cristo perdió la zapatilla pues ella ha llegado al trabajo y le pega dos sobados al pan oye que yo estoy cumpliendo bueno pues nada vamos a dejarlo aquí porque esto no tiene ningún sentido ah mira me dice que si consigo acumular los 250 antes de 21 días voy a poder el comerciante va a poder llevar 75 objetos más ¿qué te parece? 75 de cada objeto es decir si ahora se estaba llevando yo que sé 100 de vallas o de pescado si consigo este esta misión ese comerciante podrá llevarse 175 que estaría muy bien si no fuese porque nuestra amiga Ang Lin nos está boicoteando está boicoteando la economía el pueblo está contigo Ang Lin a ver vamos a vamos a echar un ojo a la panadería a ver quién está trabajando mira 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 alguien ha llevado ochenta y tantas o sea no sé cuántos treinta y tantas barras de pan y ahora tenemos 237 estamos a 23 barras de pan del objetivo y tenemos aquí a a Gota que es más currante que su compañera ahí dando que te pego ahí al horneo mira mira están trabajando las dos a la vez la panadería al 100% de la plantilla no fastidies venga va producir pan producir pan rápido lo que pasa es que no sé si es que esperan a llenar aquí cierta cantidad de pan ahora me falta la harina ya se han ido su tiempo libre mira mira ahí ya está ahí está 261 ahí lo tengo pues ahora le doy aquí plin y conseguido mejora de comercio con Normury ahora tengo 75% más de comercio con esta gente nivel 4 y así damas y caballeros es como funciona este asunto ahora lo que voy a hacer pues para recuperarme un poco ya que me he quedado eso pues obviamente no les voy a comprar nada y les voy a vender todo lo que pueda pero me voy a preocupar de que no me falte comida y todo eso en fin ahora está yendo bien la economía mira al final el mes anterior salió bien vendimos los barriles que salvaron un poco la papeleta vendimos pescado y vendimos muchas tablas y nos gastamos un montón de dinero en pagar el territorio y el mantenimiento bueno amigos así termina la historia de hoy a este señor donde va es la historia de un señor que va a alguna parte pero realmente nunca sabremos donde a su casa por cierto mira el tío tiene ahí la maceta justo en la casa y esta señora que a ver bueno pues nada lo he dicho que ya está bien ¿no? ha funcionado es un poco raro este juego a veces a la hora de explicarse yo he dicho muchas palabrotas y pido perdón y disculpas nos vemos por ahí en las redes hasta la vista artista chau Gracias por ver el video.